Bueno, a ver, subiendo al 118, 7 de la tarde de este miércoles, 18 de octubre del 2023. ¿Te hago una pregunta? ¿Ya aparece lo del subsidio? Sí. Ah, estoy filmando eso, por eso voy hasta el hospital alemán. Por favor. A ver, aproxime su tarjeta. ¿Pero lo dejo? Sí, sin subsidio. Ah, ¿lo puedo ver de vuelta? No, no apoyo. ¿No apoyo? No, no voy a pagar. ¿Importe a pagar? O sea, ¿sin subsidio el boleto vale 700 pesos? ¡Guau! Bueno, acá estamos en este día documentando, yo me estoy yendo a ver a mi abuela, Camisube, documentando, me estoy yendo a ver a mi abuela que otra vez está internada, documentando la novedad con la que nos despertamos todos los argentinos este día. ¿Te puedo preguntar algo para mi video que estoy documentando sin filmarte la cara? ¿Tampoco? ¿Cuál fue la repercusión de los pasajeros? ¿Ninguna? ¿Si buena o mala? ¿Soy la única que preguntó? No. ¿La única que preguntó? ¡Guau! Bueno, acá estoy yo, me acaba... ¿Cómo te llamás? Yo, Flor. Bueno, acá, ¿quieres ser anónimo? Me acaba de decir que soy la única pasajera que en todo el día le preguntó lo del subsidio de los 700 pesos. Otra info que tengo es que desde la página, si uno se mete en su tarjeta, puede renunciar al subsidio si quiere y si quiere puede pagar un boleto de 700 pesos. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Con las elecciones del próximo domingo, ¿quién va a querer pagar un boleto de 700 si estamos cada día más fundidos? Bueno, acá estoy yo y además hoy, hace 10 meses, salíamos campeones del mundo en este 18 de octubre del 2020. Sigo pensando en voz alta que no entiendo cuál es la finalidad de que ahora los colectivos te digan lo que valdría el boleto sin subsidio. O sea, que encima nos quieren hacer sentir culpables que viajamos por 60 pesos, lo único que falta en este país. Pagar un boleto 700. Permiso, estoy documentando lo del subsidio. Ahí va. ¿Vieron? A todos desaparece. Permiso, ¿eh? No, no, apoyá, apoyá. A todos desaparece el mismo monto. Sin subsidio valdría 700. O sea que cualquier tramo valdría 700. No hay distintos montos para el sin subsidio. Mirá, ahí va otro. Ah, ese no me salió. Ahí va otro. Permiso, ¿eh? Sin subsidio, ven, todos 700.